Grupo de Oro Presenta Tenemos aquí algunos maestros de la fundación porque ella va a venir personalmente a Morelia el 20 y 21 de octubre Va a estar impartiendo su sistema, va a estar dando el seminario Y bueno, este sistema es un sistema de autosanación y expansión de la conciencia Así que no tiene que ver con ningún sistema de creencias, no tiene que ver con ninguna filosofía de vida Sino que es un sistema que nos ayuda a empezar a sentirnos mejor con nosotros mismos A expandir una experiencia de paz interior y a poder remover todo el estrés acumulado del sistema nervioso Y por supuesto como consecuencia de eso empieza a mejorar nuestra área Todo lo que nos rodea empieza a mejorar nuestras relaciones interpersonales Nuestras relaciones en el trabajo y principalmente la forma en cómo nos sentimos nosotros con nosotros mismos En entrevista con Quadratin, Cynthia Stray, promotora en Morelia del sistema ISHA Mencionó que el método se basa en adoptar una serie de pensamientos que vibran en nivel muy elevado de energía Que es la del amor consciente, el cual se considera el fundamento de la sanación A manera de introducción, el 3 de octubre a las 7 de la noche en el auditorio del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social Se exhibirá la película ¿Por qué caminar si puedes volar? La recepción será gratuita y abierta para todo el público Y muy prontito vamos a estar haciendo la presentación gratuita de la película de ISHA Que se llama ¿Por qué caminar si puedes volar? Donde ISHA enseña su sistema completo y la gente puede empezar a introducirse en este sistema Y a experimentar los beneficios que va a ser el 3 de octubre a las 7 de la tarde En el salón del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social Con imágenes de José Hernández e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín